¡Ecuador! Continuando con 593 Ecuador, quiero presentarles a Vladimir Quito con quien hemos hablado en varias ocasiones. La primera vez que hablamos con él era inmigrante indocumentado en Nueva York, terminando sus estudios gracias a una beca del Estado ecuatoriano. Se fue al Ecuador para cumplir con las condiciones de esa beca, trabajó, prestó sus servicios allá y ha hecho algo que no creo ha hecho ningún otro ecuatoriano. Regresó a los Estados Unidos no solamente con documentos legalizados, sino trabajando para una representación consular del gobierno ecuatoriano en el consulado de New Jersey. Conversemos con él para que nos explique este increíble paso que ha dado este joven ecuatoriano. ¿Quién lo creería? Aquí en la calle Ferri me voy a encontrar con un personaje que entrevistamos hace un poco más de tres años, que se fue de este país sin papeles, indocumentado, un joven ecuatoriano, Vladimir Quito. Mi nombre es Vladimir Quito, vengo de la ciudad de Quito y llevo en este país diez años y estoy ya el día de mañana listo para el regreso al Ecuador y poder contribuir con el desarrollo del país. Supo aprovechar las oportunidades que la vida le dio. Una beca para hacer estudios superiores en una importante universidad acá. Regresó al Ecuador, se despidió en el aeropuerto y ustedes lo vieron con su mamá un paño de lágrimas. No se imaginó que ibas a regresar tan pronto, porque fue pronto tu regreso. Sí, sí, tres años, casi tres años. Yo me siento bastante, un poco triste, pero más contenta de haber, de que mi hijo haya culminado sus estudios y pueda regresar al Ecuador a ejercer su profesión. Esa es la ilusión de él, ¿no? Esa es la profesión que a él le gustó, que a él eligió. Yo estoy feliz si mi hijo es feliz. Te seguimos en Ecuador, vimos lo que estuviste haciendo, cómo encontraste el país, cómo lo dejaste. Bueno, interesante encontrar un país totalmente distinto, ¿no? Como decía justamente en la última entrevista que tuvimos en Quito. Sí ha sido un cambio fuerte, son once años de mi vida que he estado en el exterior y al retornar al país ha habido contrastes en el tema de acostumbrarse sobre todo al ambiente, al ambiente laboral, al ambiente de convivir con los ecuatorianos, que es un ambiente totalmente diferente al vivir con la gente de otros países y de otras comunidades. Los cambios eran interesantes. Había la cultura de la gente también había cambiado bastante y teníamos un trabajo fuerte en el tema productivo, ¿no? Estuvimos trabajando con comunidades indígenas en la mayor parte de las provincias de la sierra. Estuvimos en la costa también y dejamos, y cuando regresé, bueno, dejé un país, amigos, nuevas amistades, nueva gente que conocimos. La mayoría de mis amigos que estuvimos en el colegio son amigos que ya al momento se encuentran con familias, están ejerciendo sus profesiones, son abogados, y esto me ha ayudado bastante para reencontrarme con lo que hace once años de haber dejado el país. Entonces, sí es nuevamente migrar a tu país como nuevamente migrar a otro país, entonces me siento como ya un nómada, que no me aterrizo en un solo lugar. Pero debe haber sido fabuloso estar en el aeropuerto con tu pasaporte diplomático. Voy a hacer todo lo posible al 100% en, primeramente, arreglar mi situación laboral, tratar de ingresar en cancillería y lograr por ahí convertirme en un diplomático futuro y poder viajar por todo el país y no tener que, bueno, tener estas limitaciones que muchos migrantes tenemos para poder ingresar a este país. Ahora venía con pasaporte diplomático. Así es, justamente tienen una entrada que solamente es para diplomáticos en la que no tienes que hacer la fila. Bien, súper bien. Es interesante, sorprendido a la vez y también emocionado, ¿no? Porque mis padres no sabían de mi llegada hacia acá. Ah, no le habías avisado? Sí, fue una sorpresa. No le contaste nada. No sabían todavía. Bueno, ¿y tus funciones acá? Bueno, las funciones que venimos a hacer es justamente trabajar en el consulado del Ecuador aquí en New Jersey, fortalecer las organizaciones sociales de la comunidad, fortalecernos como comunidad. Estamos pasando tiempos tan complicados, tan difíciles en temas de inmigración y si no estamos unidos como comunidad vamos a tener serias complicaciones. Entonces es importante que luchemos por los derechos, por las personas que también están vulnerables aquí. Hay casos de vulnerabilidad sumamente fuertes, hay personas que están detenidas por temas de inmigración y es importante darle seguimiento y sobre todo monitorear de que sus derechos sean respetados. Es decir, que es un apoyo al migrante, tu presencia. Así es, justamente venimos a eso y como te decía también a fortalecer a las organizaciones ya que nosotros trabajemos en comunidad. Aparte de eso, ¿tus planes para el futuro? ¿Matrimonio? ¿Te enamoraste? ¿Tienes novio? ¿Puedes contar o no quieres contar? Bueno, un saludo a todas mis amigas que me están viendo a enumerar a todas, no podré. Pero sí un gusto también el haber conocido a gente muy linda en el Ecuador, a las mujeres hermosas de Machala también, que les mando un saludo que van a ver este programa. A las chicas lindas de Quito, a la gente linda de Ibarra también, estuve en varias provincias. Te enamoraste, te enamoraste tampoco. Entonces todo eso, bueno, es una experiencia chévere que se la pasó en el Ecuador y a futuro obviamente se vienen proyectos nuevos. Entre esos, bueno, siempre llega el amor de su vida en algún momento. Entonces veremos si será aquí, si será en el Ecuador. Es algo incierto, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Esa será una entrevista también, parte de la entrevista en el futuro? La parte quinta de la entrevista, es decir, que no hay quinto malo. La posibilidad de que Vladimir Quito se case y podamos estar presente en el matrimonio. Después estaremos presentes cuando nacan los niños y después cuando se casan los nuevos nietos. Claro, va a ser una secuencia, una historia. Ya que no se ha escrito el libro, vamos a seguir continuando con los programas junto a Christian Johnson. Pero lo más importante es que supiste aprovechar una oportunidad que la vida te dio. Así es, lo importante es, como digo, la vida está llena de retos. Y creo que esos retos hay que asumirlos con responsabilidad, pero hay que asumirlos también con esa adrenalina de arriesgarse también. Porque el que no arriesga no gana y simplemente si la vida te da una oportunidad y no la tomaste, no vendrá una segunda. Entonces creo que hay que aprovechar. Los ecuatorianos somos gente que podemos, somos gente capaces, somos gente muy trabajadora y gente muy inteligente. No queremos de ninguna manera que esto quede como, ah, aquí está el buen chico y los demás son malos. Todos tenemos adentro el bueno y el malo y debemos dejar algunas cosas a un lado para poder lograr nuestras metas en la vida. Nadie es perfecto. Miguel es perfecto, mucho menos el que viste y casa.